¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video. ¡Ha pasado tanto tiempo! ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Ya aprendieron que no bañarse durante tres días seguidos les saca costras en el trasero? Espero que sí. ¡Oh no! Oigan, estuve desaparecida toda la semana pasada prácticamente. No por otra cosa, sino porque no sé qué tanto tuve que hacer. Honestamente creí que iba a tener una mejor excusa. En fin, quería hacer este video. ¡Ay! ¿Por qué aplaudía? Tengo que dejar de hacer eso ya, es verdad. Es algo de súper tía estar aplaudiendo. ¡No puedo! Tengo como 90 videos atrasados y hay un video que tiene que salir esta semana, que es el de las historias sad. Y me llegaron un montón de correos con historias de amor muy sad. Que debo confesar que por parte me han hecho sentir viva y animada. Pensé que yo era la persona con la vida más triste en el amor, pero no. He descubierto y he aprendido muchas cosas con esto. ¡En serio! No sé, siento que hay personas que maman mucho con esta parte de que les encanta su soltería y no sé qué, pero los ves saltando de relación en relación. Luego vemos personas que siempre decimos como, ¡Ah, debería yo tener una relación! Y empiezas a salir con alguien y de repente dices, ¡Mierda, no! No quiero salir con esa persona. Y eso me pasa a mí un montón. Y eso es lo que me ha llevado a grabar este video. Durante el último, yo creo, semestre, he salido con muchas, muchas personas. O sea, no salir de, ¡Ay, salimos y le di mi carne, mi cuerpo, mi cera! ¿Ah, sí? No, porque aparte soy re mojigata. Ya saben ustedes que para mí esa parte de tener contacto físico con otra persona es muy complicado. O sea, ya sea besos, abrazos y mucho más. Por eso estoy sola. Y todo esto me lleva a contarles lo último que me pasó. Pero antes de comenzar a contarles mi triste historia, si son nuevos en este canal no se les olvide suscribirse en el botón rojito que está ahí abajo y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Los invito de corazón a formar parte de esta familia de elfos radicales. También pueden ir a seguirme en todas mis redes sociales porque en todas aparezco como al izquierdo con un guión abajo. Por ahí estoy muy activa, principalmente en TikTok e Instagram. Yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa. ¿Ustedes recordarán la última vez que hice yo un video acerca de alguien con quien salí? La última, María. Eso tiene, eso fue en enero. Y digamos que la vida me dejó experimentar con mis sentimientos durante febrero, marzo y abril. Así que esta historia comienza de la siguiente manera. No le vamos a decir su nombre real a esta persona porque tampoco es como que se llame María. Por primera vez necesito que ustedes me den un gran aplauso. Felicidades, Ali, porque salí con alguien que de hecho no se llamaba María. Siento que estoy un paso más adelante de donde estaba a principio de año, claramente. ¿Sienten ustedes cómo me voy autosuperando a mí misma? Yo sí, la verdad. La conocí como he conocido a la mayoría de las personas en mi vida. Por internet. Ay, Ali, tienes una vida social tan activa. Me siento tan orgullosa de ti. Oh, no. O sea, para mí es igual si te conozco por Facebook, por Instagram, por Twitter o por Tinder. O sea, al final es lo mismo. Tinder te ahorra como 10 pasos, pero al final es lo mismo. O sea, si estás buscando a alguien para salir, lo puedes buscar por cualquier red social. Como un perro, básicamente. Aparte que Instagram siempre te da como un portal, ¿no? Porque no es como que nada más puedes ver fotos, sino incluso puedes escuchar su voz. Que también para mí eso siempre es como un tema. Porque yo tengo voz de rata pisada, entonces para mí es como importante escuchar la voz de la otra persona. Porque puede ser que también tenga una voz de rata pisada. Y solo puede haber una voz así en una relación. Aparte que yo siempre, siempre, o sea, tengo el mal de la princesa del castillo. Que es que siempre que empiezo a salir con alguien, ya me imaginé cosas que pueden suceder a futuro. Soy tan mujer. Veía su Instagram y veía una cosa. Amigos, de verdad. O sea, como para decirle, quiero casarme contigo la siguiente semana. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle Claudia. Claudia es una mujer fit. Pero fit de esas mujeres fit. No que están mamadas. No, no, no. O sea, fit de que vive su vida en el gimnasio. De que cambió su vida cuando empezó a hacer ejercicio. De esas mujeres que sienten que el ejercicio les abre un nuevo portal en la vida. Y me parece un trabajo increíble. El que puedan motivar a las personas a tener una vida mucho más saludable. Ok, cada quien hace de su vida lo que le da la gana. Y creo que el trabajo, pues es el trabajo. Y fuera del trabajo, pues tú puedes tener una vida completamente normal. No es como que yo todo el tiempo me la paso diciendo las mismas estupideces. Aunque sea fuera de la cámara. Esperen, yo sí hago eso. Yo no estaba en el mood de absolutamente nada. Ni de enamorarme, ni mucho menos. Pero me parecía una excelente candidata a novia. O sea, la vieja trabajadora. La vieja independiente. La vieja fit. Estaba buena. La verdad es que reconocerlo. Estaba buena. No es tan mi tipo como la última María. Porque es que la última María... No, es que si ustedes la vieran, de verdad. A lo mejor ni es tan guapa, pero es que es muy mi tipo. Esta vieja es más el tipo de cualquier persona. O sea, como que es muy... Está buena, pero es muy normalmente buena. No sé si me estoy explicando. ¡No puedo! Y honestamente ya había intentado salir con algunas personas y como que nada más no. O sea, como que siempre ponía como una barrera. Con ella dije, bueno, a ver Ali, date la oportunidad. O sea, era como mi tipo de niña en el general. No podíamos escribir, cagarnos de risa. Tampoco es como que escribía con ella todo el día. O sea, sentía mi espacio personal súper bien distribuido. Todo bien. O sea, de verdad. Yo decía, bueno, esto puede ser el comienzo de algo que pueda funcionar. Lo que hice fue invitarla a un streaming de una película que tuve la semana pasada. Pero algo en mí, o sea, les juro, algo en mí me dijo como... Güey, necesitas verla antes. Porque pues no sabes ni siquiera cómo va a fluir persona a persona. Y entonces le dije como, oye, sí, este tema es la semana que viene. Pero, ¿qué tal si nos vamos antes? Entonces la vieja así, inmediatamente me dijo, vamos a cenar hoy. Y yo dije, wow. ¡Eso es disposición! Yo tenía que ver a Rocco en la mañana. Después tenía unas fotos. O sea, ubiquen que yo desde que salí de mi casa, o sea, salí de mi casa, ya no volví. Quedamos de cenar en un lugar que está muy cerca de su trabajo. O sea, y cuando digo muy cerca es, o sea, cinco minutos. Estuve ahí en tiempo y forma. De hecho, le avisé y le dije, oye, ya estoy por acá. Me dijo, dame diez minutos y llego. Y entonces en esa empiezo a escuchar los mensajes que me mandó. Ahorita te veo. Espero oler bien. Fue horrible. O sea, yo iba en el carro y me quedé como, ¿esperas oler bien? ¿Cómo? O sea, yo en mi mente había fabricado esta historia preciosa en la que, pese a que trabajas en un gimnasio, conoces la ducha y sabes que si vas a tener una cita, pues tienes que usarla, ¿no? Yo dije, esto debe ser una broma, no pasa nada. Pero ya en ese momento estaba yo como, ¿por qué le dices eso a alguien con quien vas a empezar a salir? O apenas vas a conocer. Para no hacerles el cuento largo, llegué al lugar y la vi como de lejos. Y sí, efectivamente, iba en ropa deportiva. Hagan de cuenta que ella trabaja aquí, la cita era aquí y su apartamento estaba aquí. O sea, todo estaba como en el mismo círculo. Yo creí que ella iba como a pasar a su casa, a arreglarse y después nos íbamos a ver porque es una primera cita. No es como que has sido mi novia durante un tiempo y te dije paso por ti al trabajo. Obviamente, me di cuenta de que la vieja no se había bañado después de hacer ejercicio. Cosa que no entendí por qué estaba pasando. Se los juro. O sea, fue como, ¿es en serio? ¿Es en serio? Tú te das cuenta porque en algún momento como que le agarré el brazo y la piel se sentía como salada. No sé si saben a qué me refiero. O sea, como de esas veces que te ejercitas y te quedas así como un rato mientras te secas y tu piel se siente como salada. Y yo dije, ¿qué, Dios mío? ¿Por qué me está pasando esto? Por eso estoy sola. Bueno, ok, quizás era solo ese brazo y en algún momento le hice así en la mejilla y adivinen qué. Te sentía peor. Fue horrible. ¿En qué momento del día decidiste que era excelente idea ir a conocer a alguien con quien quieres salir sin ni siquiera pegarte un regaderazo? O sea, ni siquiera te estoy diciendo que llegues en Chanel o en Gucci. O sea, llega limpia, cabrón. O sea, con que olieras a jabón de ese de, no sé, del sote. Pero a jabón, ¿sabes? O sea, no puedes llegar y oler a... Estuve en el gimnasio y me valió verga. Eso era lo que despedía su cuerpo y todo. Llevaba el yelish, o sea, como en dos uñas de la mano. Pero como hasta acá. O sea, se notaba que la uña ya le había crecido durante tres meses. Al final de cuentas, empezó a hacer mucho frío. Yo le dije, oye, ya quiero pedir la cuenta porque ya está haciendo frío. Y entonces me dijo, oh, sí, ¿qué te parece si vamos a tu carro? Y yo como, ¿qué? O sea, mi cabeza pasó como, no te voy a tocar ni con el palo de una escoba. O sea, vienes del gimnasio. No, no, esto no va a suceder. Oh, sí. Yo saqué mi cartera y entonces di mi tarjeta. La vieja se hizo súper pendeja durante como por diez minutos en lo que pagué. Y después volteé y me dice, ah, ¿te tengo que dar algo? Y yo como, puta. Ella dijo como, bueno, yo invito a la siguiente. Y yo dije, bueno, no importa, ¿verdad? Aunque no va a haber siguiente. En ese momento como que, o sea, sentí una cosa en mi pecho que fue como, ¿qué mierda hago aquí? Eran las dos de la mañana aproximadamente. Y le dije, te voy a llevar a tu casa porque pues eso ya no tiene sentido. O sea, como que me abrazaba y me decía, qué rico huele. Y yo dentro de mí decía, sí, tú no, amiga. No pasó absolutamente nada ese día, pero nada, nada, nada. Porque le digo que, o sea, me ocasionaba como absolutamente todo. El simple hecho de sostener una mano que no había sido, yo creo, lavada. Para mí fue algo como muy feo y muy asqueroso. ¿Por qué me hacen esto? Cuando se acercó para despedirse de beso, como que me hice así. O sea, casi, casi parecía yo el exorcista. Así de, por favor, por favor, no. Y me llevo como con un peor en la cabeza que decía, wey, qué pedo con la gente. ¿Por qué irías a una primera cita sin bañarte, wey? ¿Por qué no pagarías tu parte de la cuenta si ni siquiera nos conocemos, chido? Esto no es broma. O sea, el título de este video es la peor cita de mi vida. Porque en serio, se los juro, ha sido la peor cita de mi vida. Yo pensaba que la peor cita de mi vida había sido cuando yo lloré en una cita. ¡No! De hoy en adelante, cuando me pregunten, ¿qué tipo de mujer es la que te gusta? La que se baña, la que huele bien. No tiene nada que ver que una mujer sea femenina, masculina o con el tipo de higiene personal que manejes en tu vida. Todo es perdonable en una primera cita. Todo, menos llegar sin bañarse. En fin, de verdad, ha sido todo un placer y una emoción tenerlos aquí en este video para contarles este precioso story time. Hace muchos meses que no me pasaba algo así. Así que esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se les olvide comentar, compartir y reventar ese botón de like para que sigamos haciendo más y más videos. Y si tienen alguna historia de desamor super suprema, encontraron perfiles chistosos de Tinder o de alguna aplicación de citas, o quieren que reaccione a algo en especial, no se les olvide mandarlo al mail que está ahí abajo. Esto ha sido todo por este video. Los amo con todo mi corazón. Nos vemos en el siguiente video. Chau.